Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte en los ojos Tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana Ya estaré muy lejos Muy lejos de ti Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después Quote, quale Quarte, quete, quede Para la última vez Bésame, bésame mucho Quiero pensar Un miembro en el trabajo Por qué consecuencias